Hola, muy buenas tardes, muchas gracias por la asistencia a este evento de manera virtual a través de videollamada. Es para dar inicio con la apertura de la licitación pública nacional número E12 del 2022. Les voy a compartir la pantalla de comprarle para que visualicen al igual que nosotros, cuántas empresas han sido inscritas para esta licitación. Es conservación inmediata de obras de drenaje en 15-24 kilómetros para la zona 2 de la red federal libre de peaje en el estado de Zacatecas. Están autoinvitados, pues, que sí lo menciono en compañeros, visitantes e invitados. 25, pero solo hemos recibido 13 ofertas. Ahorita vamos a bajar los parámetros técnicos y económicos, así como la distinta. Vamos a actualizar nuevamente para que ustedes vean que solamente están las 13 ofertas que han enviado ya con el corte de las 3 de la tarde. En la última columna ven dos recuadros de color verde. Ahí están los documentos técnicos, los económicos, la distinta, los montos con IVA incluido para cada una de las empresas, perdón, sin IVA, lo maneja la plataforma Compranel. Nosotros ahorita vamos a elaborar el acta correspondiente y vamos a poner los montos con IVA incluido. Para lo cual les pido, nos den unos 5 minutitos en lo que preparamos el acta correspondiente y le damos lectura para que conozcan los montos de cada una de las empresas. Lo dejamos ahí en pantalla y también para que conozcan la fecha de fallo para esta licitación. Muy amables, ahorita nos volvemos a consultar. Gracias. Buenas tardes nuevamente. Vamos a dejar de compartir la pantalla de Compranel para darle cura al acta correspondiente para la licitación número E-12, que se lleva a cabo a las 15 horas del 23 de febrero de 2022, de conformidad con la respuesta por la Ley de Númeras Públicas y Servicios Reaccionados con las Númeras para la licitación Conservación Inmediata de Obras de Belarque, en 1524.21 kilómetros de la zona 2 de la venta de Belarque, en el estado de Zacatecas. Preside su servidor, Ingeniero Salvador López Flores, subdirector de transporte, en representación de la ingeniera Ivette Madahí Toledo Rosas, directora general de este centro de SST, quien ha sido facultado mediante oficio 36 de Manuel 22 de fecha 23 de febrero de 2022, actuando en nombre de representación de la Secretaría de Infraestructura de Comunicaciones y Transportes con el conocimiento de la Secretaría de Infraestructura. Se ha consultado en la UB de la Compranet para verificar la existencia y el contenido de propuestas electrónicas, encontrándose 13 ofertas por ese medio. Además, se ha procedido con la descarga de los archivos que contienen las propuestas técnicas y económicas, así como la de la comunicación distinta que presentan los solicitantes procediendo a la revisión cuantitativa únicamente sin evaluar el contenido. Y derivado de que es un procedimiento electrónico y no se recibieron propuestas presenciales, su servidor rubrica el catálogo del concepto, la carta proposición y la relación cuantitativa de la comunicación presentada por cada licitante lo anteriormente para dejar constancia de los documentos entregados por parte de ustedes. Que obviamente lo hacemos porque viene marcado en la ley y en el reglamento, puesto que la constancia ustedes la acreditan con su firma electrónica a través de Compranet y que ya dejaron la evidencia de cada uno de los documentos solicitados. A continuación vamos a leer en el acta, del acta perdón, los montos que oferta cada una de las empresas. Todos los montos con IVA incluidos. Constitucciones civiles tarden el asociado con la arquitectura C.A.C.A.M.P.A. y una oferta por 2.442.172.24 Centavos. Constructino S.A.C.B. y una oferta por 2.670.495.46 Centavos. Constructora Alfa, organizaciones y edificaciones S.A.C.B. con 2.166.3171.69 Juisco S.A.S.B. con 2.965.146 pesos 52 centavos. Gats y construcciones y una propuesta por 2.585.946 pesos 53 centavos. Isnai Supervisión de Construcción con AR Construobas y Mantenimientos. Y una oferta por 2.754.096 pesos 57 centavos. Laboratorios Dínamo y una propuesta por 2.728.705 pesos 76 centavos. LATE Construcciones con una propuesta de 2.573.255 pesos 4 centavos. Madería del SDR-LDSB con una oferta por 2.838.576 pesos 2 centavos. Mario Román Gutiérrez propone 3.398.792 pesos 5 centavos. Montaner Ingeniería S.A.S.B. con una oferta por 2.525.773 pesos 61 centavos. Ramón Medina Fernández con una oferta por 4.299.279 pesos 64 centavos. SPI en A. Servicios Profesionales de Ingeniería y Arquitectura con 3.711.723 pesos 14 centavos. es una última oferta. A efectos de que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes esté en condiciones de analizar el contenido de las conclusiones recibidas, se incita a los participantes a las 13 horas del 23 de marzo de 2022. Peche y ahora en que por este mismo medio de comunicación electrónica se dará a conocer el fallo de esta licitación, en presencia de la licitación, en presencia de la licitación, en presencia de la licitación, en presencia de efectos legales, se firma la presente acta. Vamos a pasar a firma en la acta correspondiente y con la firma de este documento este será por concluida la presentación y apertura de la licitación número 12. Por favor, si revisan su componente en unas dos horas más, subiremos la acta correspondiente. Si participan en el siguiente concurso, los esperamos a las 4 de la tarde. Muchas gracias por su participación. estén en todo. Gracias. Gracias. Gracias.